¿Pero cómo? Perdón, es verdad que Federico vendió la casa. ¿No prefieres leerlo antes? Por favor. Por favor, dime un tiempo. ¿Cómo no las vas a conocer si viven contigo? Eso es lo que debería haber hecho cuando las vi imitándome en todo, jugando con su... Pero ¿cómo tan hijo de puta? Respóndeme, porfa. Sobre mis cuentas, sobre mis bienes, sobre... Ya, déjame hablar con ella. Sí, quiero que tú y... Federico lo está planeando hace tiempo esto, estoy segura. Qué huevo más de... Pero con el tiempo se van a dar cuenta que estoy mucho mejor lejos de usted. Dejan Rita, le juro, yo no la escuché de sin nada al caballero. No te creo nada. No te creo nada. Y lamentablemente este material ya es ineditable. Entonces, si nosotros lanzamos esta campaña, vamos a producir... Lo que pasa es que a Santiago no se le para. Guaso mentiroso. ¿Cómo se te puede inventar una hueá así? ¿Y tú de dónde? ¿Al lado? ¿Qué tiene que ver la Mónica en esta hueá? Santiago no. Amor, ¿qué pasa? Papito. Avisame, esa bonita, mi amor. Claridad. ¿Tú necesitas más claridad todavía? Sí, sí. Talhuazo, pajarón. Ok. Si tú sabes cómo es Santiago, es un pelotudo. Él es capaz de decir cualquier cosa para joderme. ¡Ándate a la mierda! ¡Que se pudra ese hueá! No, yo te juro que realmente... Yo no sé, pero... El hueón que te puso ese puñado en...